¡Suscríbete al canal! 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 Como quemando Y cuando le bajemos cierta cantidad de vida Se empieza a quemar No le muere Pero esos huesitos que arroja son molestos Me acuerdo cuando me compré Ninja Gaiden Lo compré una de las razones Porque en la cajita del disco Atrás se veía este jefe Entonces no, no, genial se veía Y bueno, por eso hay muchas razones Lo compré Se veía muy bueno Esa mordida Si nos llega a dar Daña mucho Baja mucha vida Es preferible que no nos muerda Ay, su pata del mal Dios Ay, otra vez Ya se tardó en morirse Me voy a curar No, me voy a matar Aquí está la emergencia Cuidado Oh, ya le cosimos otra pata Ya muere, muere, muere No, otra vez No, otra vez Ah, se murió Se desarma muy gracioso El dinosaurio este Ah, se murió Ya abrió abajo una puertota Y vemos que se hizo una Como una ruptura Ahí abajo Empieza a caer agua Lo mejor será salir de aquí Rápido Bueno, aquí termina el capítulo De Hidden Underground 40 minutos Ay, no Este capítulo creo que es el más tardado Del juego Bueno Maestro Ninja Bueno, está bien Capítulo 7 Este es Hidden Underground El pasado era Ah, el monasterio Perdón por el error Dice que nos dirigimos al camino de Sarkhan Y se duda su existencia Algo así dice En Sarkhan es donde está Doku Y las demás deidades que tenemos que encontrar Bueno, aquí hay un item muy útil Que nos dejó el dinosaurio este Nos subió a la vida Ahora vamos a ir Bueno Si bajan todo Hasta donde estaba yo hace rato Donde empezó el video Ahí donde está el collar Tenemos que matar 60 mumias Yo lo voy a cortar Ya saben donde está Si no regresen al video Y donde empecé Ahí es donde tienen que ir Ahorita mismo Bajar con cuidado Ah, y nos vemos Ahí Y bueno, como ven Ahora En el contador Karma Dice Kill 59 Ahí están 60 mumias El premio Si lo vale todo Ahí está Vida de los mil dioses Bueno, ahora tenemos dos El de que nos dio un dinosaurio Y el de que nos dieron estas mumias La vida se empieza a hacer más grande cada vez Y creo que en este capítulo es donde más largas se hacen No me acuerdo hasta cuándo llega a crecer Pero sí se hace grande Ah, me escaparé de estas mumias Porque ahora sí ya estoy harto de estas mumias Sí Ahora vamos a ir a otro lugar Más mumias Sí Creo que viene otro jefe Y no me acuerdo muy bien que sigue De verdad que no sé cómo Este O sea Cuando yo grabo el video Solo prendo el Xbox Después de un año que casi no lo usé El Xbox negro Y Pongo Ninja Gaiden Y lo grabo así como Lo doy grabar Empiezo a jugar Y como salga No sé cómo Bueno Dicen que lo que bien se aprende No se olvida Y este juego así me lo acababa Me lo acababa muchas veces Muchas veces Llegaba de la secundaria Lo aprendía Y lo acababa como a las nueve Y luego así 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 cada día lo iba acabando Y acabando Creo que ya me lo aprendí de memoria De hecho el menor tiempo En el que lo he podido terminar Es en cuatro horas Así Una vez que llegué de la escuela Bueno cuando iba a la secundaria Este Llegué a las doce Lo acabé a las cuatro Ahí de hecho tengo el juego guardado aún Bueno allá arriba Es donde estaba Donde los dejé En el safe Pues nada más es bajar Aquí Un escarajo de oro Esos son muy útiles Porque el Muramasa Los colecciona Y se los daremos más tarde Da muchos ítems muy buenos Estas momias de arco También me hartan Me voy a escapar No lo vean como escapar Es para que no se aborran ustedes Ajá Ya me agarré la excusa Vámonos de aquí Aquí hay un safe Oh casi se me olvida Vamos a volver Al Muramasa Bueno primero vamos a guardar Es lo primero Y ahorita vamos al Muramasa Guardaremos aquí En este Uno de respaldo Por si acaso Ah casi se me olvidaba Aquí atrás está el Muramasa Y al fin Al fin Al fin La espada La podemos subir Hasta el nivel 3 Primero comprar esto Porque Siempre Como les digo Que lo grabo así nada más A veces creo que me puedo morir Y mejor gastar De por si me sobra el dinero Oh soy rico Ajá Ahí está la espada nivel 3 Ahora tiene las técnicas completas Al menos hasta que Consigamos la espada Ah ¿Cómo se llamaba? Se me va el nombre Es que Cuando se me van las cosas Es porque Les voy a decir el nombre En español O en inglés Bueno Cuando consigamos la True Dragon Sword Nos van a dar más técnicas aún Pero Falta Falta mucho Ahora vamos por este puente Mi Ryu Va tranquilamente caminando Cuando de pronto Una momia salvaje Aparece Oh no Bueno Más momias Dios No pierdes de mi Ay Ya no sé ni lo que ando haciendo Mejor vámonos de una vez En esta parte Es complicada Creo que me llegaría a caer Apuesto a que me caigo Ahorita ven Ahorita ven lo que es Ahí está Lo equipamos El arco Y ahí está Tenemos que cruzar eso Ay Maldita momia Esas bolas con poas Tenemos que cruzarla Ahorita se pone aún más complicado Oh vaya No sé cómo No fallo a las flechas De pura suerte Oh ya fallé una Es que como Últimamente he jugado a Ninja Gaiden 2 Hay un puntito En el arco Donde ayuda a apuntar Bueno ya se murieron Esto es lo que tenemos que hacer Darle ahí En este Ahí está Esto activará Este puente invisible Transparente Porque no es invisible Y Hay un tiempo Para cruzar Oh me caí Bueno Intentémoslo antes De que desaparezca Ese puente Desaparece Después de un tiempo Así que hay que correr Uy Ahí hay un agujero Que casi no se ve Oh bolita Ay no Ay Lo bueno que me dé tiempo Una cosa más Que les quería contar Si mi voz la escuchan rara Si no te habías dado cuenta Entonces no Ya no Bueno Pero si la escuchaste rara O algo así Es porque ando estrenando micrófono Se escucha un poco mejor El antiguo micrófono Que usaba en los videos anteriores Este era De una mini laptop Ese era con lo que grababa Ahora tengo un micrófono No es profesional Pero es algo Es el que usaba Hace mucho Para grabar Mis videos de Mi Mi canal Mi antiguo canal Mi canal XD Ahí subía Cosas de la computadora Y usaba este Micrófono Ahora lo volví a encontrar Lo daba por perdido El micrófono Lo bueno que lo encontré Porque En si Así es como se escucha Mi voz Como lo escuchan ahorita Como se escuchaba En los anteriores En la mini laptop Se distorsiona mucho Hace mucho eco Bueno Son dos caminos Tenemos que abrir Dos puertas Una puerta Apretar dos botones Aquí está el segundo botón Este no es tan complicado Este es de paciencia Y ver bien A donde pisas Esto que vamos a pasar A ver Ah que hay aquí No me acuerdo Ah Ahí está Ah que odio Esa momia Casi se me olvida Esa que está ahí Se camuflajea Entre las bolas Ahí Uy cuidado Hay que pensar bien Cuando cruzar Y cada vez Se va poniendo Más complicado Ah Allí Ah esto ya es complicado Esto que viene Hay que dejarse Fregar Aunque te quedas parado Aquí un rato Y te empieces a picar Piensa cuando vas a cruzar Porque hay esas bolas Uff Muy cerca Ay Ahí quedarte parado Un rato No importa Hay coraciones Por todos lados Ay Ah cuidado Casi me caigo Llega a ser divertida Esa parte No sé por qué Ay Dios Ahí está la puerta Ahora tenemos que ir ahí Ah que hay aquí Nada No se les vayan a ir Los escarabajos De estos capítulos Porque aquí ya no pueden regresar Pueden regresar A Tyrone O a O a Sarkhan Cuando lleguemos a Sarkhan Ahorita vamos a ir a Sarkhan Vamos 18 escarabajos Hasta ahora Yo Sé donde están los 50 Espero no se me olvide alguno Para que cuando acaben los videos Se encuentren los 50 Aquí está la puerta Que se abrió Es Hidracubus El pulpito este Que se comió a Rachel Bueno Se la comió Y la saca muchísimo El mismo patrón de ataque Vuelo de golondrina Windmulker X Y Y una vez que no tengas tentáculos Edizuna drop fallado Le puedes hacer más daño Si activas el ninpo Pero no me gusta gastar el ninpo Con este ejemplo Pero si lo puedes acabar Hasta de un solo golpe Bueno De un solo combo Edizuna drop Ese es Edizuna drop Salta Edizuna Este jefe me agrada mucho No sé por qué Aunque es muy sencillo Creo que solo me gusta Andarle pegando El maestro Al menos da algo de batalla Ah no Porque si juegas esta parte En hard Ah no Que es En muy difícil O en maestro ninja Te sale Oh miren Ahí está el premio Te sale una copia de Ryu Evil Ryu Bien Ryu Es un Ryu demoniaco Así Una copia exacta de Ryu Te hace las mismas técnicas Te puede salir con el Davilaro Con la Dragon Sword Los Vigorian Flail El Lunar Hasta el palo El palo Ah no saben que es el palo Después lo compraré Es un arma Un arma muy genial La espada de madera Para los que conozcan el juego Esta cosa equipa Un arte ninfo Como solo tenemos Ahora esta Vamos a equipar esta El arte infierno Ahí está Nivel 2 Ahora hacemos daño Oh no Odio esas banditas No mía Creo que es la última vez Que las veremos aquí Si para por mí No escaparía Pero no Vamos a estrenarles Para nivel 3 No pero nos están haciendo Un montón No que maldita Eh hay un cuerpo ninja Se murió en esta misión Y tiene algo ahí está Es el arte De la tormenta del hielo Nos rodea como con aire Y nos protege de De las cosas No es como El arte de las bolas de fuego Porque con este No te puedes mover Es que lo que pasa Es que a nivel 3 Ya salta Unos ice girls Que andan volando Alrededor de ti Es muy dañina Contra jefes de fuego O contra murciélago Es que Gracias el maestro O en muy difícil Los murciélagos Son un enemigo difícil Si Así como si te encima Los murciélagos Te bajan media vida Hacen mucho daño Lo único que me gusta De las momias Es que dan dinero Mucho dinero Otra cosa Si te gustó el video Suscríbete Dame un like Comenta Si te gustó o no Alguna cosa No me quiera Gracias por lo que Se suscriben al canal Y siguen estos videos De Ninja Gaiden También Si siguen los otros videos O todos El de Rich Oh no Auxilio Vete de aquí Muchas gracias Denle like Suscríbanse Y Bueno No me cuesta patrocinar La página de mi clan Aquí Bueno La página de mi clan En Facebook De Xbox 360 De Halo Está en la descripción Si les agrada Creo que Hasta aquí Nos vamos a quedar ya Nada más bajamos Y agarramos La estatua Esta Es una de las deidades Una estatua de esas Que necesitamos Necesitamos cuatro Bueno Lo único que tenemos que hacer Es eso Nos vemos en el siguiente video Y Gracias por verme Adiós